Bienvenidos al Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas En 3, 2, 1, Lanzas Pasé, no lo pude matar a la primera Pero siempre me concentro ahorita dentro de esta era Para matarlo es elemental dentro de la guerra Porque me dio sol, tomé agua y yo mando a comer tierra ¿Qué pasó? Yo no sé qué me está diciendo en el PRI Que en primera ronda ni siquiera se enfrentró contra mí ¿Qué pasó? Que yo vengo y se lo digo aquí mi hermano Yo traigo los cuatro elementos y los manejo bien bacán Si le pegas pero no, nunca juegas rock, rock Y así llegas yo, yo, siempre pegas con combos que juegan así Tranquilo, entiendes ese elemental a mi pupilo Dice que yo soy su pupilo Pero fácilmente en las pistas que yo los humillo ¿Qué pasa? No me llegan ni a los tobillos Amigo, yo vengo, regalo y sonrío como tumpillo Casi esta fue elemental, tan solo mal Estas en la instrumental, doy un paso Yo cojo el casco porque es un elemento Voy contento pero yo así te pego un tortugazo ¿Qué está pasando? Por eso es que tú vienes, te lo pones Pero igual con ese elemento es que tú te mueres Porque tú sabes que la rima viene estrecha Aún así con ese casco cuando conmigo ya se estrella Conmigo ya se estrella, casi tú le pegas el fin Para hacerlo tranquilo domino Por eso yo siempre te mando a ti Imagina como suelte el PRI Con ese flow el show, ese elemento en sí Yo vengo tranquilo amiguito, tú sabes que en eso también le miento Simplemente porque tú sabes que yo manejo los cuatro elementos ¿Qué está pasando amiguito? Que tú sabes que eso sí es talento Amigo, yo también lo hago, eso sí es tener talento Eso es lo que pasa cuando llegas y se arrasa Entro en la plaza, entonces yo pregunto en las emociones Eso es lo que pasa, perdón con las contradicciones Porque este man maneja los cuatro elementos, no los cuatro patrones ¿Qué está pasando? Dice que yo no vengo a manejar los cuatro patrones ¿Qué está pasando? Sí, fácilmente con ese doble tempo Te gano siquiera hasta improvisaciones Un fuerte aplauso es esto para esta batalla Un fuerte aplauso, dice el jurado Y la gente me ayuda con el corteo, eso dice Tres, dos, uno Pase el señor Pinzón, un fuerte aplauso para él Soy un artista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!